Tiene una sección que se llama Fuera de la Caja, que cae de cajón con lo que están conversando. Hay emprendimientos en nuestro país que justamente se han puesto como meta crear redes para que los extranjeros que vienen a emprender, que vienen a trabajar, crear redes para que puedan insertarse con mayor facilidad. Fuera de la Caja, un clásico aquí en Sin Corbatas. Son miles los extranjeros que han ingresado a Chile, muchos de ellos provenientes de países con culturas completamente distintas donde incluso no se habla español, lo que les dificulta su adaptación a nuestro país. Fundación Interpreta usó la tecnología y la innovación social para crear el proyecto por una migración informada que contó en una primera etapa con la plataforma digital TSEM, una aplicación orientada a la comunidad haitiana. Luego lanzaron Salam, enfocada a los refugiados sirios que llegaron a Chile en 2017 y la última fue YoMigro, dirigida a la población hispanoparlante. Todo eso lo trabajamos directamente con los haitianos, lo trabajamos con venezolanos, con ecuatorianos, con colombianos, para que ellos mismos pudiesen en el fondo decirnos qué era lo que necesitaban. Hoy en día estamos logrando informar, empoderar a los migrantes para evitar que sean víctimas de abuso a través de la innovación social, de la tecnología y la comunicación. La información para los extranjeros también es clave durante el proceso de diagnóstico ante una eventual consulta médica. Por eso Fundación Interpreta puso prueba YoMigroSalud, una herramienta digital que fue reconocida por Infacta Migraciones en el laboratorio de gobierno y que consiste en un prototipo de fichas con ilustraciones que ayudan a determinar los distintos síntomas. Además es una aplicación móvil y un taller que ayuda a los médicos, a los TENS, kinesiólogos y además a los funcionarios administrativos, a todos los que tienen algún punto de contacto con los migrantes, a mejorar la comunicación. Pero una vez conocidas las condiciones del país, para muchos el segundo paso es insertarse laboralmente. Según la Bolsa Nacional de Empleo, son cerca de 27.000 los extranjeros en Chile que están en una búsqueda activa de trabajo y la plataforma INMI llegó para hacer más efectivo ese proceso. Agilizamos el proceso de contratación a través de un chat dentro de la plataforma, las empresas hacen una publicación y en vez de estar recibiendo millones de correos pueden interactuar con un chat directamente con los postulantes, revisar los documentos en línea y poder llamar después a una entrevista de trabajo ya con los candidatos decididos y no pasar horas revisando 200 currículum por cada publicación que hace el otro sitio web. Para las empresas, en INMI podrán contactar directo, así como publicar un plan para oferta laboral. También tenemos la opción de publicar trabajo freelance, pudiendo solo por una pequeña comisión conseguir al colaborador ideal para tu empresa. La Cámara Nacional de Comercio firmó un convenio con INMI para convertirse en una herramienta de contratación digital para sus empresas asociadas y es que esta plataforma no solo busca juntar a trabajador y empresa, sino que también tener un impacto social. Con un buen trabajo vamos a mejorar salud, vamos a mejorar vivienda y vamos a mejorar educación. Lo que pretende INMI es generar una migración orgánica, informada. Nuestro país ya es intercultural, pero aún tiene desafíos por delante como el ser más inclusivo social y laboralmente y equiparar la calidad de vida del inmigrante con la del chileno porque los extranjeros ya son parte de nuestro territorio.